amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues hoy estamos aquí en casa si pueden ver para cada poco está haciendo mucho viento mucho frío pero las ganas de comer marisco no se quitan y esto ya los tenía aquí guardados de mi cultivo pues voy a empezar a abrirlos vean unos callitos de hacha esto pues ya saben como saben los facilitos bien tiene muy buen callo muy bonito buen callito vamos a quitar de este, vamos a quitar este en los talones sigo el callo pero está un poco pequeño, bueno este no, vamos a abrir otro este tiene mejor callo todavía muy muy bonito estos son los los talones de callo, es puro callo también de donde agarrable vean esta media en un callo porque este este callo de riñones engorda con el agua caliente ahorita como ya está haciendo frío ya ya está emplacando y el callo redondo engorda con el agua fría es al revés mimo pues este es más grande que me ha salido hasta ahorita ya nomás está bien está bien bueno estos están, pues es una conchota realmente es un callito solo que ahorita también nos vamos a comer los los holanes, pero esto va a ser en otra preparación ahorita por lo pronto nos vamos a comer los callos el holán tiene que coserlo se puede comer también así así como está crudo, hay que lavarlo nomás bien porque si trae mucha arena pero estos los queremos hacer cociditos los cocidos tienen un sabor muy similar al caracol muy muy similar pues ya casi estamos acabando y nomás que cayonones cayote tan grande y van a estar bien sabrosos pues ahora es el día de comer callos bueno ya está limpiecitos ya solo queda aquí los voy a acomodar un poco los talones también aquí los voy a poner tomen a los laditos aquí hay que quede bien así los callos ahora sí viene lo mero bueno vamos a echarle cebollita morada ya saben esta es la que no debe faltar bueno ahora lo que vamos a hacer es repartir la cebolla igual en julianas bueno y estas no las vamos a separar estas las vamos a poner así vamos a ponerlas por aquí vamos a poner como de rodillas así para el que estas así las vamos a poner aquí y ahora sí vamos a echarle pepino también tanto está la papa si no lo sé y esto es igual esto es porque leo como una becha picantito no es para el puro sabor y el color ahí está está bueno aquí le vamos a echar los limones ahora sí voy a usar el exprimidor porque no voy a dar ninguna semilla esto lo mandó el amigo Fernando Arbizo muchas gracias por el exprimidor si lo he usado nomás que en los videos casi nunca lo cargo y no soy muy experto en usarlo tampoco ahí va a ver con dos limones va a tener con eso los gallos están fresquecitos ya bien sacados aquí vamos a echarle un poquito jugo de tomate de selección del que quieran un poco duro que está en la mano mojada son unos poquitos para darle un colorcito ya nomás que chulada ahí se va viendo bien y ahora vamos a echarle poquita salsa tropicalísima aquí arriba hace unas gotitas ahí está y hay que echarle unas rodajitas de chile serrano esto es poquito nomás así que se mire bien que mire que no le tenemos miedo al picante así para la mochada no me los termino comiendo con los cebollitos así y por si le hizo falta picante pues aquí tenemos polvo de chistepín también así para darle un saborcito estos chile me los encontré todavía son de las de mi cultivo que me quedaron unos poquitos ahí no los había encontrado y los tenía escondidos los tenía bien guardados porque no los encontraba así vamos a tener pepino vamos a hacerlas así para que se miren los calles vean nomás que chulada se miran pues se miran muy bien y ahora si llegó el momento ahora si viene lo bueno bueno y por si le faltaba algo el plato aquí tenemos unas almejitas también una almeja china vamos a abrirlas también tan dura vean que chulada el almeja esto también por si le faltaba algo al platito y es normal esto nomás le vamos a quitar la parte de la pancita aquí esto de aquí y la galla esto es lo que vamos a quitar así así van a quedar este es por si le faltaba algo al plato pues ahí quedó me voy a acompañar a comer a mi hija aquí porque dice que tenía ganas de marisco pero que tiene mucho frío no quiere salir de la casa vean nomás que chulada ahí está ahí está mira ahorita le vamos a poner igual echarle un poquito polvito de chiltepín así y le vamos a echar igual jugo ya que estén preparada ay 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 que chulada y ahora si nomás voy por un limón para echarle también jugo a los limones así vamos a echarle el limón y con esto así no ocupo más con ese limón y pues ahora si viene lo mero bueno llegó la hora de probarlo vamos a ver que tal está bueno amigos ahora si viene lo mero bueno ya me comí uno pero me ganó el antojo vean vamos a agarrar este cayote así y para no batallar vamos a echarle una sabonita aquí aquí hacia arriba mira así y ahora si mmm mmm bien grande el cayo le falta un poquito de limón es que está dulce hace unas gotitas mmm una chula y la salmeja dice mi esposa que ya quiere pues le voy a dejar las cuatro almejas ahí ya me como el cayo jajaja y amigos pues así nos vamos a despedir porque hay que disfrutar los caballos hay que comer y para no seguir los antojando más pues les mando un fuerte abrazo a todos un saludo y nos vemos en el próximo video y comer mmm